Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Bienvenidos! Nueva edición de Saber y ganar, señoras y señores. Tendremos nueva pista musical en la parte por el todo. Sí, hoy también no voy a anunciar nada, no, 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 pero buena música. Sí, sí, es muy buena música. Y tenemos ya dos concursantes, una concursante que es nueva, que tiene gran, gran ilusión por participar, así es que vamos a presentarles a Luisa Isabel y ya conocen a Fernando. ¡Bienvenidos! ¡Suerte! Y también queremos saludar, claro, al concursante que está en el pozo, porque ayer no superó el reto. Es Gerard. Gerard Ponce. Hola, bienvenido, Gerard. ¿Qué tal? Recuerde, participará en la parte por el todo y, sobre todo, a por el anagrama, Gerard. Se intentará. ¡Claro! A por ese anagrama y a salir del pozo, rápido. ¡Suerte! ¡Que vaya bien el programa! ¡Suerte, Gerard! Y vamos a saludar a nuestra nueva concursante. Tenemos ilusión especial porque la conozcan. Luisa Isabel Soto Romero, bienvenida. Gracias, bien hallado. Luisa Isabel, cuéntenos, ¿viene de...? Madrid. De Madrid. Bueno, Fernando ya sabe que es del barrio de Usera, ¿y usted? Yo soy de Arganzuela. De Arganzuela. Vecinos. ¿Fernando también conoce Arganzuela? Sí, claro. Es que yo estoy a dos pasos de Arganzuela. A dos pasos. O sea, que están a dos pasos. Pero aquí están a dos metros, que es como debe ser. Y han entrado con mascarilla, por supuesto, en el plató. Bueno, pues cuéntenos. Luisa Isabel, me ha puesto aquí que es prejubilada, pero ¿usted ha estado trabajando como...? Yo he estado trabajando como secretaria de dirección durante más de 40 años. Y bueno, pues en este momento prejubilada e intentando disfrutar de todo lo que no he podido hacer mientras estaba trabajando. ¿Y siempre en el mismo lugar, secretaria de dirección en la misma empresa? Secretaria de dirección en la misma empresa. ¡Qué fidelidad, eh! Desde los 15 años. ¡Caramba, caramba! Esto hoy en día es difícil, ¿eh? Sí, yo creo que es difícil de que se repita. Las nuevas generaciones, lo sabe Fernando, lo sabe muy bien Fernando, que esto hoy en día es muy, muy complicado. Bueno, digamos que tiene dos hijas que nos están viendo una en Suecia y la otra está en...? Alemania. En Alemania. Mucha suerte, Luisa Isabel, que vaya muy bien este programa. Gracias, Jordi. Fernando Trincado, octavo programa. Bueno, no me lo creo. Bueno, casi 5.000, a seguir, a seguir aumentando ese marcador y ojalá llegue a esa cifra mágica pronto. Fernando, mucha suerte, ahí está, científico de datos. Bueno, pues marcadores a cero y nueva edición que vamos a empezar ya. Juanjo, ¿qué tal? Pues muy bien, que se lo vayan creyendo los concursantes, que se puede permanecer durante muchos días en este programa. Basta con que contesten correctamente unas cuantas preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer ya. Vamos a empezar con Batería de Sabios. Aquí está la pregunta express. Hablamos de una película muy conocida. Suerte a responder, Luisa Isabel. Tiempo. ¿Quién protagonizó la película de Alfred Hitchcock, con la muerte en los talones? James Stewart o Cary Grant? Cary Grant. Correcto. ¿Quiénes construyeron la muralla de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los romanos o los visigodos? Romanos. Correcto. ¿Qué color caracterizaba a los gemeres de la llamada campuchea democrática? ¿Rojos o azules? Rojos. Correcto. ¿En qué ciudad ficticia transcurre la regenta de Leopoldo Alas, Clarín? ¿Luzmela o Betusta? Luzmela. No es correcto. A cambio, además del tamaño, ¿qué diferencia a la gama del gamo? ¿La falta de cuernos o el color del pelo? La falta de cuernos. Correcto. ¿Qué recopilación de cuentos populares fue escrita por Charles Perrault en el siglo XVII? ¿Cuentos de la infancia y del hogar o los cuentos de Mamá Oca? Los cuentos de Mamá Oca. Correcto. ¿De dónde procede el templo de Devote instalado en el madrileño parque del cuartel de la montaña? ¿Egipto o Grecia? Egipto. Correcto. ¿En el cantar de Mio Cid, cómo se llaman las hijas del Cid? ¿María y Cristina o Elvira y Sol? Elvira y Sol. Correcto. ¿Qué era antiguamente el Museo d'Orsay en París? ¿Una estación ferroviaria o una fábrica de locomotoras? Estación ferroviaria. Correcto. ¿Qué actor interpretó a Moisés en la película del 56, Los diez mandamientos? ¿Jules Brindner o Charlton Heston? Charlton Heston. Correcto. ¿Y en memoria de quién erigió el emperador Shah Jahan el imponente monumento funerario del Tag Bajal? ¿De su padre o de su esposa favorita? De su esposa favorita. Correcto. ¿El Parque Nacional de Garajonay es patrimonio de la humanidad y está en la isla de Fuerteventura o La Gomera? La Gomera. Correcto. ¿Cómo son conocidas las monjas de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, clarisas o claretianas? Clarisas. Correcto. ¿Qué dedos de la mano hay que separar para hacer el saludo vulcano como un auténtico fan de Star Trek? ¿El índice y el pulgar o el corazón y el anular? El corazón y el anular. Correcto. ¿En qué ciudad italiana está el estadio Giuseppe Miagza, también conocido como San Siro, en Roma o en Milán? Milán. ¿Y tiempo? ¡Ay! Bueno. Respira, respira, respira. Milán, Milán, correcto. Muy bien, ya ha pasado esa batería de sabios. Muy bien, Milán. Fernando puso la directa. Luisa Isabel, no puede usted fallar una pregunta porque pone luego la directa. Ya. El de Usera. Bueno, Juanjo, ¿en qué ciudad ficticia? La Regenta. Bueno, lo que pasa aquí en esta pregunta es que Luzmela también es una localidad ficticia, inspirada en el municipio cántabro de Mazcuerras, donde Concha Espina ubica su novela La Niña de Luzmela. Pero Leopoldo Alas es la vetusta en La Regenta. Sí, es vetusta. Bueno, 60 puntitos tiene Isabel, Fernando tiene 220 y atención que llegan las preguntas calientes con esta nueva modalidad. Ocho temas. Y vamos a descubrir hoy el menú. Aquí está. Atención. Tenemos aire, literatura, juegos, ciencia, expo, expo, música, deporte, hombre, también tenemos impuestos. Vaya, impuestos, sí, sí, sí. Bueno, hay de todo, hay de todo. Luisa Isabel, usted que tiene ahora menos puntos, puede elegir uno de estos ocho temas. Piensa, piense, ¿qué le va a enviar a Fernando? ¿Qué pregunta? ¿Qué tema? ¿Le interesa a usted que no responda? A ver... Pues, impuestos. Impuestos. Pues fíjate, el último, Juanjo, impuestos. A ver, a ver. Bueno, pues dígame, Fernando, ¿cómo es llamado el impuesto que graba la actividad de los gigantes de la economía digital? ¿La tasa Google? La tasa Google que afectará a empresas que facturen internacionalmente más de 750 millones de euros anuales. Sí, señor. Muy bien. 750 millones de euros anuales, tasa Google. Pues sí, sabía la respuesta. Ha conseguido 100 puntitos Fernando y ahora le toca elegir tema. Quedan siete, Fernando. Vamos a ver. ¿Qué le va a enviar con cariño, por favor, con cariño? Le envío... Expo. 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 A ver, a ver, el quinto tema. Expo. Atenta. En 1939 se celebró una espectacular exposición universal en Nueva York y España no tuvo un pabellón oficial, pero hubo representación nacional gracias a El sueño de Venus, que era o fue un edificio onírico que contenía un gigantesco tanque de agua donde nadaban mujeres semidesnudas, pintadas como pianos, mientras a su lado reposaba una enorme figura de 10 metros de altura de la diosa del amor. ¿Qué artista español diseñó esta instalación? ¿Qué artista? ¿Qué le parece? ¿Qué artista? Uf. A ver, diga uno. Paso. Rebote. Prefiero. Dalí. Salvador Dalí. Tan onírico, todo tan onírico. Claro. Y mujeres pintadas como pianos, pues Salvador. Claro, Luisa Isabel. Diga, diga uno un nombre, un nombre, hay que decir, hay que decir. Me ha adorado Dalí. Hay que probar, hay que probar, que son cien puntitos. Me ha adorado Dalí, además. Estaba pensando en Dalí. Sí, además es un pintor que me encanta. Claro, pero no lo ha dicho. Bueno, no pasa nada. Hay que decirlo. Para las próximas, ya lo sabe. Hay que dar una respuesta, hay que probar, y si no, pues ya rebote. Fernando de rebote ha ganado cien puntitos. Y atención, porque ahora la siguiente le toca a usted, Isabel, enviar. A ver, fíjese, hay aire, literatura, juegos, ciencia, música, deporte. ¿Qué le va a enviar? Literatura. Bueno, pues pregunta de literatura para Fernando. Atención a esta pregunta. A lo largo de la historia de los premios Nobel de Literatura, el galardón ha recaído en 11 ocasiones en escritores que usaban la lengua castellana. De estos, 5 habían nacido en España. ¿Cuál es el segundo país con más premios Nobel de Literatura de Habla Hispana? ¿Cuál es? ¿Chile? Con dos. Chile con dos. Bueno, los españoles, los Nobel han sido en España, Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Camilo José Cela. Los dos chilenos, que usted ha contestado correctamente, han sido Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Pero bueno, hay otro español, que es Vargas Llosa, que adquirió nacionalidad española en el 93 y recibió el Nobel 17 años después, en 2010. Por eso no lo hemos citado como los nacidos en España. Por lo tanto, 100 puntitos. Para Fernando, respuesta correcta. Seguimos con las preguntas calientes. Y es el turno de Fernando. Va a enviar, veamos, el panel. Aire, juegos, ciencia, música, deporte. Le envío ciencia. Ciencia, atención, una pregunta de ciencia. Luisa, cuidado, cuidado que él es científico. A ver, a ver. ¿Qué elemento químico tiene el punto de ebullición más bajo de todos los de la tabla periódica, concretamente, menos 268,9 grados centígrados? ¿Qué elemento químico, ese punto de ebullición más bajo? Helio. El helio, correcto. Claro. Muy bien. Ha seguido mi consejo. Muy bien. Luisa Isabel. Helio, respuesta correcta. Autosorprendida. Muy bien. Y tanto. Pues ha dado la respuesta correcta. Bravo. Gracias. Seguimos. Luisa Isabel, le toca enviar. A ver, a ver. Observe. Aire, juegos, música o deporte. Piense, a ver, a ver, a ver dónde lo puede pillar. Aire. 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 Vive la tentación y esta es la respuesta correcta. Efectivamente. Buen envío. Muy buen envío. Y de rebote, Luisa Isabel. Efectivamente. Cien puntitos. La tentación vive arriba. Y arriba el marcador con 250. Bueno, Fernando. A ver. Cuidado, cuidado. Que llega Fernando con... Le envío música. Le envía música. Bueno, pues está bien. Música. Atenta. Atenta a la pregunta. ¿Alguna vez han escuchado una canción y no se la han podido sacar de la cabeza durante unos cuantos días? Suena en su interior una y otra vez, en un bucle interminable y casi sin darse cuenta, empiezan a tararearla. Le voy a preguntar cómo se llama este fenómeno. ¿Cómo se llama? Este fenómeno, ¿verdad? Le ha pasado. Sí. La música machacona, pero el nombre... Música machacona es imaginativo el nombre, pero no es lo correcto. Rebote. Canción pegadiza. Tampoco. Bueno, seguimos con la imaginación. Gusano musical o gusano auditivo. Earworm en inglés. Ah, fíjate. No lo había oído, Fernando, este término. No. Gusano musical. Ese, ¿eh? Cuando una canción... Ay, estamos todo el día. Machacona. Ay, coja. Machacona, claro. Es machacona, como decía Luis Isabel. Bueno, Luis Isabel, es su turno. Atención, vamos a ver. ¿Qué tenemos en el menú? Ahí están. ¿Juegos o deporte? ¿Qué le envía? Eh, juegos. Le envía juegos. Ah, atención. Pregunta de juegos para Fernando. Ahí está, con ganas de ganar 100 puntitos. ¿El nombre de qué pasatiempo significa números 1 a 1 en japonés? Sudoku. Sudoku. Y cada casilla es ocupada por un número del 1 al 9. Muy bien. Efectivamente. Sudoku. 100 puntitos para Fernando con las preguntas calientes. Y hemos llegado a la octava, a la última. ¿Qué ha quedado, Fernando? Ahí. ¿Qué queda? Pues deportes. Los deportes han quedado hoy para el final. ¿Qué tal, Luisa, con los deportes? Bien. De maravilla. Sí, seguidora de distintos deportes. De todos, de todos. ¿Fútbol también? Especialmente. Especialmente. Especialmente fútbol. Especialmente preparada. Preparada, exacto. Bueno, pues llega el momento de demostrarlo. Atenta a la pregunta. Le va a resultar muy fácil, entonces, que dos equipos de fútbol brasileños se enfrentan en el derbi conocido popularmente como Fla-Flu. Piense. Fla-Flu. Brasileiros. Flamingo. ¿Cómo? Flamingo y Maracaná. Flamingo y... No, no es correcto. Rebote. Flamingo y Fluminense. Eso sí. Eso sí, correcto. Es el estadio, Maracaná. Fla-Flu. Sí, usted ha ido a por el estadio. Yo directamente al estadio. Conocidísimo, ¿verdad? Muy importante en Brasil. Y la pista era buena. Fla. Sí. Usted ha dicho muy bien Flamingo, pero con el Flu-Flu se ha quedado con... No, le ha faltado el Flu, el Fluminense. Bueno, los 100 puntitos se los ha llevado Fernando. Así están los marcadores. Atención, atención. Esta es la competición. Luisa Isabel y Fernando. Llegan las dobles preguntas de Pilar, que valen doble. A ver si consigue 200 puntos, Luisa Isabel. Aquí está ya de nuevo Pilar. Y hoy, atención, porque va a hablarnos de lo que tenemos sobre la cabeza. Sí, pero creo que no va a hablar del cabello o de un sombrero, de los sombreros. No, no. Sino que va más hacia arriba, Pilar. Así es, no voy a hablar ni de cabellos, ni de sombreros, ni de turbantes. No, nada de eso. Vamos a hablar de lo que tenemos muy por encima de nuestras cabezas, a muchísimos miles de kilómetros más arriba. Porque mi tema de hoy es el firmamento y, concretamente, aquellos astros que titilan en la oscuridad de la noche. La estrella más brillante que vemos desde la Tierra en el cielo nocturno es Sirio y pertenece a la constelación de... ¿A qué constelación pertenece, Jordi? Esta es la pregunta que ha dejado Pilar. Atención, Luisa Isabel. ¿A qué constelación pertenece la estrella Sirio? Tres opciones, jueguen. Corona Boreal, Can Mayor, Orión. Orión. Can Mayor. Can Mayor Sirio es en sí una estrella binaria y se encuentra bastante cerca de nuestro sistema solar, para una distancia cercana de 8,7 años luz. Nada más. Nada más. Fíjate. Can Mayor. Ay, pierde 100 puntitos, Isabel. Bueno, pues a ver qué ocurre ahora, Fernando, porque hemos hablado de Sirio y... Y después de Sirio, Pilar, ¿qué nos cuentas? Pues después de Sirio, entre las estrellas más brillantes que podemos ver a simple vista desde nuestro planeta, se encuentran Vega, Canopus, Aldebaran o Altair. Ah, y también una de las de mayor brillo que lleva el nombre de un personaje legendario. ¿De qué estrella hablamos? Esperen, esperen. Respondan cuando Jordi les dé las opciones. Sí. ¿Qué estrella, atención, Fernando, lleva el nombre de un personaje legendario? ¿Saben ustedes de qué estrella se trata? ¿De Lancelot? ¿De Parsifal? ¿O de Arturo? ¿De Parsifal? Arturo. Arturo que forma parte de la constelación del Bollero y se encuentra un poco más lejos. Hay 36,7 años luz de nuestro sistema solar. Y según el criterio astronómico que se aplique, puede ser la tercera o la cuarta estrella más brillante del firmamento. Y se considera que recibe su nombre actual desde la Edad Media y que haría referencia, por supuesto, al rey Arturo. Claro. Pues era Arturo, el rey Arturo. 100 puntos también que ha perdido Fernando. Así están los marcadores. Esta es la competición. Luisa Isabel con 130 y Fernando ahora primera posición 600. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Prepárense para el relevo y ahora la pregunta express. Ayer formulábamos la siguiente pregunta express. ¿Cuál de estas frases escuchábamos a menudo en el popular concurso de televisión española Si lo sé, no vengo? La solución era la opción A, que corresponde a... Atención, pregunta. Claro, atención, pregunta. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa cómodamente y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa. Es esta. ¿Qué actor interpretó a Moisés en la película de 1956, Los 10 mandamientos? A. Jules Briner B. Charlton Heston ¿Moisés era? ¿Quién era Moisés en la película? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros, el ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Suerte y atentos al relevo, relevo que abre Luisa Isabel a por los 1.000 euros. Atenta. Primera pregunta que le formula el sabio. Ahí está ya. ¿Qué nombre recibe la primera letra de mayor tamaño que las restantes de un capítulo? Paso. Pues capital o capitular. De un capítulo, capitular. Ahora sí. Capitular. Relevo, por lo tanto. Fernando, abre usted con la segunda el relevo. ¿Qué ve pasar la puerta de Alcalá en la canción de Ana Belén y Víctor Manuel? El tiempo. El tiempo. Ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá. Pues 200. Tercera pregunta. Empezando por Aries, ¿cuál es el octavo signo del zodíaco? ¿Libra? Escorpión. Escorpión, volvemos al cero. Cero y cambio. Vamos allá, Luisa Isabel. Estamos en la cuarta. Averno es un sinónimo del infierno. Pero ¿qué accidente geográfico es en realidad el Averno? Un acantilado. No es correcto. Es un volcán en la campaña italiana. Y hay precisamente un lago en lo que fue su caldera, la caldera del volcán. Pues cero y relevo. Sí, cero y relevo, efectivamente. Fernando, la quinta. Adelante. ¿Qué parte del cerdo se utiliza para elaborar los torreznos típicos de Soria? Las manetas. La panceta. La panceta. Bueno, pues marcador a cero y esto se mueve mucho. Relevo, cambio. Isabel, vamos. Sexta pregunta. En la cuenta de una red social, ¿qué es el avatar? ¿Avatar qué es? El avatar es con lo que se identifica la persona. Muy bien, muy bien. La imagen que identifica al usuario. Muy bien, muy bien. Bien, doscientos. A seguir. Séptima pregunta. El delta del Ebro se une con la península de La Baña a través de un ismo que se llama Ismo... Albufera. Del trabucador. Del trabucador, pues pierde a los doscientos, por lo tanto cero y adelante. Y relevo. Fernando, en la octava. La quinta de los olivos es la residencia oficial del presidente de qué país sudamericano? Argentina. Argentina. Sí, señor. Pues doscientos puntitos. Novena pregunta. El hijo del hombre es una de las obras más famosas de René Magritte. ¿Tras qué fruta oculta la cara el hombre que aparece en ella? Una manzana. Una manzana, pues ya tiene quinientos puntos artísticos. Según la mitología griega, ¿qué castigo impuso Zeus al titán Atlas tras participar en su guerra contra los dioses? Sostener el mundo con sus brazos. No es correcto. Llevar el peso del cielo sobre sus hombros, no del mundo. Pues volvemos al cero y relevo. Ay, sí, cero, cero y relevo. Es la undécima. Luisa Isabel, que quedan pocas. Vamos a por los mil euros. Adelante. Azorín la calificó como la Nueva York de la Mancha. ¿A qué ciudad se refería? Alcázar de San Juan. Albacete. Albacete. Casi. Ay, qué pena. Albacete, imagínese. La Nueva York de la Mancha, lo dijo Azorín. Y relevo. Fernando Duodécima, que quedan muy pocas. Venga, por los mil. Vamos, que solo quedan cuatro. ¿De qué monarca es hijo el protagonista de Don Carlo, la monumental ópera en cinco actos de Giuseppe Verdi? ¿De qué monarca es hijo? De Felipe II. De Felipe II. Tenemos 200 puntos. Muy correcta su respuesta. Décimo tercera pregunta. Por los santos, nieve en los altos. Por San Andrés, nieve... En los pies. 500 puntos en los pies, efectivamente. Décimo cuarta. Según la Biblia, ¿cómo se sortearon la túnica de Jesús los soldados romanos? A partes iguales. Esa no es la respuesta. ¿Cómo se sortearon? Jugando a los dados. Jugando a los dados. Pues lo dejamos en cero y quedarán 200 puntos por el relevo que se produce en este momento. Sí, la última. Ahí está. La última. Luisa Isabel. La decisiva. Luisa Isabel, dígame cuál es el empleo del personaje que interpreta Shirley MacLaine en el apartamento de Billy Wilder. Creo que es camarera. Es ascensorista. Ascensorista. Ah, en los almacenes. Qué mal, qué mal. En la empresa donde trabajan, ¿verdad? En las oficinas. En las oficinas. Todos los jefes tienen el apartamento. Nada, nada. Es verdad. Que tuvimos ocasión de revisar en el cine clásico de la 2, esta gran película del genio Billy Wilder. Bueno, pues se acabó el relevo y así están los marcadores 130-600. Bueno, pues a ver qué ocurre ahora, porque atención, atención, vamos a seguir jugando. Llega Última Llamada. Bueno, y hoy, Juanjo, a ver, a ver, atención, ¿qué nos traes? Pues letras del alfabeto griego, alfabeto desarrollado hace casi 3.000 años a partir del fenicio, y fue el primero de la historia en hacer corresponder cada sonido con una grafía. Hoy jugaremos, pues, como hemos dicho, con letras del alfabeto griego, seis, seis letras. Bueno, pues seis letras que deben descubrir esas grafías nuestros concursantes. Y en casa jugando, están invitados. Son estas seis. Lambda, Gamma, Sigma, Bro, Ita, Psi. Empieza Fernando porque tiene 600 puntos, está en primera posición. Así es que, Fernando, se trata de observar esta primera imagen, esta letra. Fíjense, atentos. No diga nada, piense. ¿De qué letra se trata Ita? Es Ita o Eta. Se admiten las dos, que es la séptima letra del alfabeto griego. Se pronuncia como una I, y es el origen de la H latina. Su grafía se emplea en ingeniería eléctrica para indicar el rendimiento de motores y transformadores. Ah, en energía, en ingeniería, quiero decir, ingeniería eléctrica, sí. Sí, conocía ese dato. Bueno, yo soy más de electrónica. Más de electrónica. A nivel pequeñito. No de motores y eso, pero bueno. Bueno, pero bien, bien, respuesta correcta, Fernando. Muy bien. Ita, pues ya tenemos una localizada. Muy bien. Por lo tanto, respuesta correcta. No hay bote, no ha perdido los puntitos. Luis e Isabel, seguimos jugando. Observe primero, sin responder. Vamos a ver la siguiente letra. Alfabeto griego, ¿qué le parece? Epsi. Epsi. Es el penúltimo carácter del alfabeto griego, ocupando el lugar 23. Y como su nombre indica, la psi suena con la unión de P y S, psi. Sí, y de esta letra surgen palabras nuestras como psicología, psiquiatría, pseudo o lo que sea. Muy bien. Luis e Isabel, respuesta correcta. Muy bien, seguimos, seguimos con última llamada. Vamos, otra imagen, otra letra. En este caso para Fernando, aquí llega la pista, la letra. Es lambda. Es lambda. Es lambda, que es la undécima letra del alfabeto griego y se corresponde con nuestra L. Su grafía se usa en física para designar la longitud de onda, precisamente. Fíjese, la longitud de onda en física. Muy bien, lambda, respuesta correcta también. Seguimos. Luisa e Isabel, atenta, observe la imagen. A ver, ¿qué tenemos ahora aquí? Ro. Ro. Ro, que en nuestra grafía de alfabeto latino se puede escribir como aparece en la pantalla. Ro, 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 o, r, h, o. Se escribe como nuestra P, pero en cambio suena como R. La P en griego es pi y tiene otro símbolo, como bien saben los matemáticos y los estudiantes de primaria. Y se utiliza el ro, o la letra ro, en electricidad para indicar la resistividad de un material. Y juega Fernando, de nuevo, atención, letra del alfabeto griego, estoy convencido que va a reconocer. Bueno, primero observe, observe. Sigma. Sigma es el décimo octavo carácter de este alfabeto que estamos viendo hoy y de ella se deriva la S latina. Su grafía es ampliamente empleada en matemáticas ya que representa a un sumatorio. Sigma, muy bien. Y vamos con la última. Luisa Isabel, aquí está. Atención, obsérvela. Muy conocida esta letra es... Gamma. La tercera, ¿no? Alfabeta Gamma, del alfabeto griego, hoy suena como nuestra G. Por tanto, en griego el ABC de algo sería ABG, es decir, alfa, beta y gamma. Los rayos gamma se simbolizan precisamente con este signo. Lo han hecho muy, muy bien nuestros concursantes. Felicidades, seis respuestas correctas y marcadores siguen exactamente igual. Luisa Isabel, 130. Eso quiere decir que hoy debe ir al reto. Pues ánimo, suerte. Luisa Isabel y Fernando, 600. ¿Qué tal? ¿A calcular? A calcular otra vez. Pues a por otra calculadora. Y en 3, 2, 1, tiempo. 15 por 3. 45. Más 71. 116. Entre 4. 30... Entre 4. Entre 4 son... 29. 29 más 93. 122. Menos 38. 84. Entre 6. 16. 14. 14 por 5. 70. Bien, pleno, pleno, pleno. ¡Guau, Fernando! Con nervios ahí, 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 ahí. Resbalando, resbalando, pero lo ha conseguido. 600, sí. 600 euros en el marcador de Fernando Trincado. Y atención, llega la parte por el todo. Ahí está también Gerard para participar. Gerard Pons. Hay que afinar, afinar. Atención. Escuchen. Escuchen, porque primero, las pistas de los programas anteriores. Aquí están, musicales. Ay, es que cuando la escucho a ella me quedo... Ay, que se me ha escapado. Ay, lo que he dicho. Atención. Cuarta, cuarta pista. Vamos a ver si ustedes reconocen este tema. Hola, una voz muy, muy reconocible. Ya muchos espectadores están dando la respuesta correcta. Fernando, lo que acaba de sonar... Es U2. Es U2, U2, sí, señor. ¿Y el tema? In the Name of Love. No, no es In the Name of Love, en nombre del amor, no. ¿Algo más de los programas anteriores de las primeras pistas? Tengo Dire Straits solamente. ¿Solo Dire Straits? Así que yo que sé, voy a decir canciones que han ganado los Grammy. Canciones que han ganado los Grammy. No es el todo que buscamos. No, no es el todo, Fernando. Luisa Isabel, bueno, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Bueno, sabemos que la cuarta pista son U2. Tema, título... El título no lo sé, he reconocido también U2, pero es conocida, pero ahora mismo... Ha conocido ahí la voz de Bono, ¿verdad? Lo ha reconocido, claro. U2, U2, muy bien, muy bien. Luisa Isabel, ¿algo más? ¿La tercera pista, la de ayer, por ejemplo? La de ayer no la identifico. No identifico. Pueden ser bandas sonoras de películas. ¿Bandas sonoras de películas? Pues tampoco es el todo que buscamos. No es el todo, tenemos 700 euros, atención. Rebote, Gerard. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Bien, bien, bien. ¿Es seguidor de U2, de U2? Soy seguidor de U2, sí. Sí, y entonces conocerá... Pero no identifico la canción. ¿La canción? Bueno, y de las pistas anteriores, ¿algo más que pueda aportar? La tercera es Sade, si no me equivoco. Pues no se equivoca. Efectivamente, es Sade. Es Sade, ya tenemos. La intérprete, efectivamente, Sade, esa voz particular. ¿Y el tema? ¿Ha reconocido el tema? Your Love is King. Sí, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien. También, Your Love is King, de su primer álbum. Sí, sí, Sade. Que bien canta, qué maravilla. Bueno, pues entonces, la segunda pista, no han dicho nada, no tenemos el artista de la segunda. ¿Tampoco? No, no, no. ¿No? ¿Todavía no? No. Y sabemos que Dire Straits, eso sí, la primera pista. Bueno, ¿y el todo? El todo, tengo una intuición. El concierto de Life Aid, de hace 35 años o no sé cuándo. ¿35 años? ¡Oh! 35 años empezaba Silosenovengo. Y ahí, 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 ahí decíamos, el invisible decía, atención, pregunta, justo en el 85. Sí, señor. ¿Y qué era Life Aid? Life Aid era un concierto que se hizo simultáneamente, creo, en Wembley y en Estados Unidos, que lo organizó Bob Gildolf y que, bueno, fue precursor de grandes conciertos de este estilo, de ayuda, por distintas causas. ¿Y sabe para qué se organizó este festival? ¿Este en concreto? Sí. No te lo sabría decir. Pues para recaudar fondos para combatir la hambruna que asolaba Somalia y Etiopía, concretamente. Sí, aquel 13 de julio del año 85, efectivamente, tenemos el todo, Juanjo, tenemos el todo. Tenemos el todo, sí, muy bien, felicidades, ¿eh? Pero faltan cosas. Gerard, falta saber el segundo intérprete, los intérpretes del segundo tema, la segunda pista, también el tema que canta U2. Y mañana tendremos por 600 euros una nueva pista musical, a ver que también espero que descubran perfectamente. Efectivamente, festival benéfico Live Aid, 13 de julio del 85, en Wembley, en Londres y en Filadelfia, en el estadio JFK, en Filadelfia, en Estados Unidos. Bueno, pues falta todo eso, a seguir. Enhorabuena, un aplauso porque me ha hecho muy bien, muy bien, Gerard, esta amiga. A mí me parece bien ahora. Mañana seguimos con la parte por el todo y ahora, atención, el pozo. Gerard, llega el momento del anagrama. Y atención porque hoy, recordando con todo el cariño a Si lo sé, no vengo. Juanjo, una frase que dijo un concursante en el programa. Y yo con estos pelos. Sí, efectivamente. Así es que tiene que visitar la peluquería, Gerard, y encontrar las cinco palabras relacionadas con el cuidado y el arreglo del cabello. Suerte, tiempo. Paso, enlamé. Paso, lácteo. Paso, cátodo. Tocado. Correcto, adrizo. Rizado. Correcto, deponía. Paso, enlamé. Piense, peluquería, cabello Cuidado y arreglo del cabello Lácteo Cabello, formas, cabello Peluquería No Tiempo Bueno, pues solo un tocado y un rizado Pero Juanjo, arriba teníamos precisamente La melena En la me nos lleva a melena Lácteo nos conduce a la coleta Y deponía Peinado Claro, si estamos en la peluquería hay que salir bien Peinado Lo siento, no ha superado el anagrama Y atención, porque si Luisa Isabel no supera el reto Gerard se despide Ocuparía su lugar Luisa Isabel Prepárese para el reto Espero que lo supere Y que siga en el programa A ver qué ocurre Porque antes, atención, tenemos aquí la pregunta express Les invito a participar en nuestra pregunta express Y ganar 3.000 euros Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa Es esta ¿Qué actor interpretó a Moisés en la película de 1956 Los 10 mandamientos a Jules Brenner? B. Charlton Heston Moisés ¿Quién era? ¿Quién era Moisés? Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001 El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil El ganador de la semana se llevará 3.000 euros Participe ahora ¡Suerte! Vamos con el reto Luisa Isabel ¿Dispuesta? Escuche a Juanjo Vamos, vamos A por ese reto 3, 2, 1 ¡Tiempo! Hacer que algo aumentando su superficie ocupe más espacio Extender Correcto, de mucha edad Paso Dicho de un artículo de comercio que se ofrece como mezcla de diversas clases Paso Suficientemente grande, cuantioso o importante Paso Cada una de las gradaciones que puede recibir un color sin perder el nombre que lo distingue de los demás Matiz Correcto, infundir, persuadir Paso Figura humana de paja o trapos que se suele poner en los balcones o que mantiene al pueblo en las carnes tolendas Peluche No es correcto Paso De mucha edad Anciano Correcto, dicho de un artículo de comercio que se ofrece como mezcla de diversas clases Paso Suficientemente grande, cuantioso o importante Tiempo Bueno, pues nos han quedado cuatro palabras, cuatro palabras Nervios, ¿verdad? Nervios Sí ¡Ay, qué nervios! Muchos, muchos Le han entrado todos los nervios a Luisa y Isabel Arriba, Juanjo, teníamos CON Suficientemente grande, cuantioso o importante Es considerable 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 Y MB Infundir, persuadir, decíamos Imbuir Imbuir Ese UR, dicho de un artículo de comercio, que se ofrece como mezcla de diversas clases Es un surtido Un surtido de quesos Un surtido de embutidos De lo que usted quiera Y esa figura humana de paja Pelele El Pelele Claro, peluche Peluche no, Pelele Peluche es otra cosa Pelele El Pelele Bueno, pues 130 para Luisa y Isabel de Madrid Mañana ocupará usted la plaza en el Pozo A por el anagrama Suerte Gracias Y Gerard Pons, 260 Y nos despedimos Gerard, muchas gracias Hasta aquí hemos llegado Efectivamente Eto, eto, eto de todo, amigos Otra frase Gracias, Gerard Gracias Fernando Trincado Sumamos 600 hoy a Fernando Y... 5.440 Va subiendo, va subiendo A por el noveno programa Hasta mañana Hasta mañana, Jordi A resolver la parte por el todo Espero mañana Porque Gerard la ha dejado muy bien Muy bien Señoras y señores Gracias a todos por estar con nosotros Por su fidelidad Besos Y hasta el próximo Saber y ganar Un beso Hastes Hasta mañana X Desde el próximo 记o CC por Antarctica Films Argentina